Mientras el general retirado urbano Pérez Bañuelos, titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, engaña a la comuna con lo manifestado en la comparecencia del pasado fin de semana, día con día y a plena luz del sol, la delincuencia sigue robando violentamente las tiendas de autoservicio y farmacias, pues la noche del domingo y el lunes, dos denominada ISA fueron víctimas ante la poca vigilancia policíaca que existe. Una de las farmacias se encuentra ubicada en el cruce de las avenidas Leona Vicario y Cabá, en la región 230, Manzana 51, en tanto la otra en la región 77, Fraccionamiento Corales. En el primer caso, llegó un sujeto con cuchillo y amagó a la empleada Heidi de la Cruz Bech para despojarla del dinero. En el segundo, dos sujetos con pistola en mano, de la misma manera amenazaron a los empleados y los metieron al baño para llevarse el dinero del día. Por otro lado, un día más que pasó y ninguna persona se ha presentado a la Procuraduría de Justicia en el Estado a identificar el cuerpo de los dos decapitados que permanecen en calidad de desconocido, pese a la vestimenta que traían y la media afiliación que se dio a conocer los diversos medios de comunicación. En relación a ello, el procurador Francisco Alor Quesada mencionó que tal vez alguna persona familiar los haya identificado, pero no se presentan ante la autoridad por temor a que algo les vaya a pasar debido a que las víctimas estaban inmiscuidas en actos ilícitos. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivision.